Agradecido con Dios Por la oportunidad que se nos dio Y bueno, ahora ya está la oportunidad Y a trabajar Mucho, mucho, la verdad que ya Mucho tiempo la venía buscando Y bueno, se dio la oportunidad, gracias a Dios Y ahora, como digo, es de trabajo y de mostrar Ah, ahorita es que llegue, bueno Llego por la noche allá, descanso Y el día martes hacer las pruebas Médicas y físicas Y ya el día miércoles, si Dios lo permite, ya entrenar Sí, la verdad que sí, está en séptimo el equipo Pero un equipo competitivo Creo que eso da mucho que hablar Y bueno, como digo, a pelear un puesto Y a ganarnos el lugar Sí, la verdad que sí Pero como digo, vamos a trabajar esta semana Y bueno, si ya el profesor y el entrenador Pueda contar con uno para el fin de semana Para el partido de liga o copa Pues bienvenido sea No, llevo todo, ropa Ropa, tenis Lo principal para uno Los botines, las chimpas Nada, solo Hay otras cositas que comprar allá ¿Llevas tus tacos especiales para tu debut? ¿Llevas tus tacos de ahí o cómo vas? No, lo mismo, lo mismo Con los que estaba jugando acá Y bueno, ya trataré de comprar algo allá Hasta ahorita, ahorita que llegue Es una semana de eso Creo que ya voy a decidir con quién vivir Y bueno, a dónde también Bien, ellos son todos, tío Ellos son todos para mí Y bueno, como tío Están alegres y un poco tristes Porque me voy Sí, la verdad que sí Poner el nombre del país en alto Va a ser lo importante Y lo más importante para uno Y bueno, eso es trabajo a trabajo No, que gracias Que gracias por el apoyo incondicional Que me dieron en todo este tiempo Que estoy acá Y bueno, ahora trataré de no defraudarlos No, primeramente le damos gracias a Dios Porque se está cumpliendo el primer objetivo Que en los sueños él soñaba salir Y está saliendo Y alegre porque Es una motivación para él Y para nuestra familia No, yo lo único que le dije Es que yo lo conocí en de pequeño Que él tenía todos sus talentos Y ese talento nadie se lo puede quitar Solamente Dios Y que siga la disciplina Que eso lo va a llegar más A ser más exitoso En su fútbol Y en su trabajo Sinceramente le digo que sí El presi vino a hacer Un cambio de Casi del equipo Para la ciudad Y es un hombre que Tiene un objetivo De llevar al club A ser campeón Aunque este año estuvimos cerca De ser campeones Pero el objetivo de Luis Y nosotros como aficionados Y estamos dándole para adelante a él En cualquier cosa que él necesite Apoyo Él siempre lo va a tener Bueno, prácticamente Solo lleva los complementos De su ropa De sus tacos Y lo demás Lo que se hace en el deporte Es lo que lleva él Y ahí Y las fotos pues Sinceramente las lleva él Siempre en el teléfono Y Y en el corazón Lo lleva a nosotros Va así como nosotros Quedamos con él Aunque es duro Que él se vaya Pero Yo le dije Que la decisión De lo que es Cuando es un jugador Tiene que estar con un objetivo Que en cualquier momento Él puede salir Y uno tiene que estar consciente A que Tiene que estar afuera Donde vaya Y nosotros Estar siempre Por el teléfono Aunque sea Dándole sus consejos Pues es la esperanza Primeramente Dios Y yo sé Que va a cosechar Es un joven Con muchos principios De sus padres Y él tiene que demostrarlo Donde vaya ¿Verdad? Eso ¿Verdad? ¿Verdad?